Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Me ha brindado su amor Nadie como tú Con estas ansias locas Nadie como tú Me dio su corazón Eres mi ilusión Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Con gran prenecí Sí porque eres buena Como otras Ninguna Por eso he de ser Nada más Para ti Ay, 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 chiquita Y tú sabes que Eres la reina De este pobre corazón Eres mi ilusión Mi cachito de luna Y yo te doy mi amor Con gran prenecí Sí porque eres buena Sí porque eres buena Como otras Ninguna Por eso he de ser Nada más Para ti Con gran prenecí 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 Gracias.